Esta es mi respuesta. Un poco más de siete años de haber tenido el acercamiento con esta película, con esta historia, de querer contarla de alguna manera. Y empezó a contarme la historia de una clavadista y ese día, después de que me contó la historia, yo llegué a mi casa y le mandé como un mail súper, súper largo. Diciéndole por qué me parecía importante que se hiciera una película de esa historia. Yo creo que esta película es realmente un viaje emocional, que es tremendamente visceral. Es un proyecto que viene a curar muchas heridas. Para Carly, para mí era como muy importante sentirnos seguras con quién íbamos a liarnos en esta película. Entonces, por eso nosotros empujamos mucho a que sea Lucía, tenía que ser una directora mujer. Siempre hay que tener un extremo cuidado de las capas, de cómo uno cuenta esa historia. Primero de poder contarlo con toda la virulencia y complejidad que esa historia requiere. Se diría que para mí eso era lo más difícil, hacer un trabajo responsable, que por un lado pudiera estar dolorosamente plasmado frente a cámara, pero con mucha responsabilidad. Pero sí creo que es una historia que yo me siento muy feliz de contar. Logramos algo que era para mí muy importante, que es como creerme que estaba mi personaje listo para ir a una Olimpiada. Además de querer honrar a lo que realmente hacen los atletas y cómo se cuidan y la determinación y el tiempo que le dedican. Pues sí, yo empecé a entrenar en el 2017 con el equipo de UCLA en la universidad allá en California y entrenaba con ellas y me trataban como un atleta. Creo que el reto más grande es que tuvimos que crear un imaginario de cero un poco, porque el mundo de los clavados no ha sido retratado. Miramos un poco la fotografía, tanto la fotografía como el video del mundo de los deportes, como una referencia que estaba ahí, pero al mismo tiempo un lugar al que no teníamos que ir necesariamente, ya que lo que nosotros buscábamos siempre era más la sensación que el cuento, digamos. Con esta película espero que la gente pueda, podamos abrir más los oídos, los ojos, que podamos escuchar más, que aprendamos a escuchar. Y justamente creo que habla de eso, que valemos más nosotros que cualquier medalla de oro, cualquier carrera, cualquier obra de teatro, cualquier proyecto, nuestra salud mental y nosotros valemos más que eso. Y eso no es lo que nos han enseñado toda la vida. ¡Gracias!